Hola banda, bienvenidos a un gustazo, ahora estamos veinticuatro, estoy con la banda de TikTok y Twitch Ya que Zibra jugando en Fortnite Very Real Ya que Zibra, let's fuck him up ¿Cómo están? Bienvenidos a un gustazo, brother, toda la raza, vienen a full Mario Enrique y toda la banda, bienvenidos ¡Qué bien, cabrón! ¡Qué bien, cabrón! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Gracias por ver el follow, bienvenidos a la comunidad de Gregg y toda la raza, brother ¡Cómo estás Goku! Bienvenido, brother, un gustazo, brother Gracias, Venti, por el follow, muchas gracias por el apoyo, banda, bienvenidos Veo que nadie comenta, ya sé, brother, pero no pasa nada, eres muy güñeño por estar aquí, brother, güey, no Ojeta no eres, eres güey, ojeta ñoñeño Dice, gracias Goku por el follow, toda la banda Hola, ¿cómo estás, José? Toda la banda, bienvenidos Hay una pinche mosca que no me deja de chingar aquí, banda La chingue, chingue, hija de la chingada Andamos full, nomás la mosca me anda chingue, chingue, banda No sé por dónde verga entró, bro ¡Halo! Gracias por el follow, Venti, muchas gracias, brother Dice, mira lo que tengo acá, cabrón Hacelo Ricardo, bienvenido a toda la raza, brother X, dobro, is, de, oh, pum La, 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 pum Gracias por el follow, Venti, bienvenido a toda la raza, monón, un gustazo, bro No sé, banda, que nos vamos a full, a creativo después de aquí, bro No mames, la puta mosca de mierda, bro ¿Cómo les gusta hacer ojetes, bro, a las moscas? ¿Gusta la banda? Bienvenido ¿Cómo te va, me anda? ¿Me va bien, Bragus? ¿Cómo está, Hugo? Bienvenido a la raza Gracias por los follow, bienvenido a la banda Ahí vienen a darle a compartir para llegar a más razas También estamos haciendo un sorteo, banda Y llegamos a las 3.000, a las 3.000 diamantitas Hacemos un sorteo de skins, claro, que sí, bro Regalaremos un skin, brother El que ustedes quieran De la tienda, brother Y es comina, justo para que la Xbox se fue hoy ¿Cómo están las razas? Bienvenido Gracias por compartir el aire El aire y Goku, muchas gracias, brother Las minas, ya llegó, brother Dice, pero estoy comiendo manguitos Todo a provechito, banda Es por pasarte de nuevo el steam, bro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Y una isla por acá o que, bro? ¡Ah, muy bien! ¡Ah, huevo! Como hace cuando inició el live Acaba de empezar el pico Y ya está, brother Vamos a empezar Llegamos 8 minutos, bro ¡Ah, huevo! Todos los que se acaban de venir Están muy huelleños Están muy huelleños ¡Vamos, huevo! ¡Cuidado! ¡Ah, huevo! He compartido el like, mi bro Vámonos a gente, bro Es como por compartir el live, compartirlo y darle likezón para llegar a más rato Y en el mío es un gustazo, con nuestra gente Es comino, es comino, es comino ¿Es una mañónia? ¿Es una mañónia? Gracias Venti por compartir el like Ya hay muchas de esas razas, vamos a gente bro Mucha llama se fue a la verga bro Igual dejo buenas balas Vamos a explorar ahí un explorador ¿Qué onda? ¿Cómo estás el papu? ¿Toda la raza? Bienvenidos pa' el lobby Se fue la mañónia de todo Isabela, bienvenida a la banda Ya llegaron los admins brother Y el papu llegó brother Es por pasarte bienvenida Pues nada, vamos a estar jugando aquí creativo con la raza bro Este directo va a ser cortito Nos vamos a estar jugando un ratito con la raza ahí creativo Para levelear bro Y pues según en los que quieran jugar Y pues después aquí vamos ¡Ey! Hola Kirbo, ¿es todo lo que ocurre bro? ¿El plan brother? A ver la tala banda, bienvenidos a un gustazo a la raza ¿Qué es lo que ocurre? ¡Bum! ¿Qué es lo que ocurre? Este... El nivel 100 de la raza La verga, qué pedo bro ¿Cómo verga llegó tanto bro? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que vieron que hay un bus ahí con el pinche Lodo bro Acabo de ver en Twitter bro Tant de verga bro ¡Suscríbete! ¿Dónde está, bro? Mira ese glitch verguero, anda Ya ven, agarra vuelo el mono ¿Ya habían visto ese glitch verguero, bro? Buah, buah ¿Soy Remis Jackson? Como nivel de santo, yo gente mi Nintendo hace muchos extrañeros. ¿cómo estás Edith? ¿y gente de Goku Black? ¿como estás? y se anda de objeto me mirando ¿por que Isabela? ¿que paso? ¡puta mosca de mierda! ay como chinga bro la reina de a los hongos bro entonces MacTavizafoneFoy de Giovanni eres el mejor, gracias a todas de toda la raza bienvenidos, nos vamos a creativos después de esta Ronda Vamos a darle masivo Lo siento Miss Jackson Lo siento en vivir Te veo como está la banda Y dos Bueno, bueno Pero volvieron a ver ver que era O ya había esto Es mucho que no veía estos mierdas Verga, bro Verga, bro Dice, osea si pero para tener mas rapido las skins Que pedo no tenia ahí fundirse Digo, pues lo siento señora Jackson Lo digo en serio no hay que empezar a desfijar y llorar Osea que mejor ha sido Ah, cabrón Con nuestra gente, bro Es que a mi me duele el ojete Epo, epo Epo, epo Vamos, vamos Lo dice en serio que se estoró Una pregunta con un pregunta A ver Isabela cual Como estas papu Voy a echarlo Yo apenas soy nivel 3 se folle, bro Oye, como llegué tan arriba, bro Mieron esa mamada No, que cagada, casi me muero, bro Hay una diosa kirba y su novia Si monkey, si mi novia Es una diosa kirba Es mi novia Lo dice en serio Es la miña No una, no Por eber Oh my God Es la miña finding River I sorry miss Jackson Esta verga tarda un chingo, bro Stranger Things, ¿cuál es, bro? Este Se preocupa por compartir el live, bro Lo franquean, no, bro Ojalá que no, no mames Pues hay pura verga, bro Me voy a llevar esto La escopeta, si acaso Ah, mejorada Es que es escopeta de tambor mejorada, bro Paltriquita, ¿qué tal está el novato? Ey, banda de salón, escapeta de tambor mejorada Mames, dispara bien rápido y así recarga, ¿qué pito? Paltriquita, ¿qué tal? No sabía que estaba, bro Mejorada, bro De minikirvia, cabra Va, está la verdad De pedo Minion, minikirvia, minigua Ojalá, a ver, con esta la verdad Esquite, ¿qué tal? Weeo Weeo con la puta mosca la 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 porque mañana me toca por tu día está ya está cuidado y sabe la viva es inglés guachalo no sé mucho no sé tanto inglés es brudir de gurirurio vamos a ver por acá gracias papu por compartir el like muchas gracias a la banda que está dando like y compartiendo con nuestra gente bro aquí con los admins nos vamos a creativos con la raza después de esta ronda que es venir a libro controvertido a ver si guachalo que pedo agente bro y guachalo lo mata bien feo con ese escopeta bro puta mierda de mosca bro atención please hoy no podré jugar por qué bro por qué green y no me puedo ni qué pedo bro está en público vence bro a la verga que es esta puta mosca de mierda está chingue chingue bro nadie era fuera que son brother muchas gracias a la banda y buenos ojete bro que verga que es esto bro a la verga que es aquí bro me voy a la verga bro de ahí me da culo bro no 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 ¿Por cuánta puta vida tiene esa mierda, bro? Putas, me ¿Qué es mi vida, Lido? No, nada he No Como ver, que me subo y lo Talalala Si, ya lo tengo, no? Dice Guachalo que se llamaba Bongo Cal ¿Cómo? Sí se llamaba Bongo Cal Alucin ¿Cómo está la banda? El país 1.30 No sé bro Creo que también es esa hora bro No me acuerdo Spoiler bro Gigi bro El controlcillo bro ¿Por qué Grady? Porque me gusta Grady Ya está bro Creyeron que era mondongo ¿Eres mondongo bro? Bueno, bueno Ey Quina güey Dice Soy una tele que pedo bro Y casi muero ya sé bro El cocumbero se me ha hecho La Simón Quibra allí Iba a mamar bro Iba a mamar chat Pero fui más open Me puse insano banda Eh Tastore A la verga ¿Dónde están los demás? Tastore Tastore No, 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 no. No, 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 no.